La primera vez que los gemelos están juntos para celebrar su cumpleaños con toda la familia. Los amigos de Adora han llegado desde lugares tan lejanos como Eteria y todos están ayudando con los adornos. ¡Oh, Perfuma! ¡Te lo agradezco tanto! ¡Es tan bellísimo! Un poco más arriba, Fluterina. ¿Por aquí? Creo que el Púrpura se vería bien aquí, Picablu. Inténtalo. ¡Pero qué festejo! ¡Los preparativos han durado varios días! ¿Sabes? Me recuerda cómo nos preparábamos para la Navidad en esta época del año. ¿Navidad? ¿Qué es eso? ¿Una fiesta de la Tierra? Una fiesta bellísima de la Tierra, muy especial. Me pregunto dónde estará nada, mi mara Tarnes. ¿No deberíamos ayudar con los adornos? En un momento. Ya casi terminamos. Si funciona, este pequeño Espía del Cielo nos dará un panorama completo de cada movimiento de esqueleto. ¡Ah! ¡Qué interesante! Creo que lo examinaré. ¿Cómo voy a entrar? ¡Ajá! Muy bien, Adam Creo que estamos listos para el vuelo de mañana Todos los sistemas encendidos ¿Qué sucedió? ¿Qué hice? Apaga los motores No, no puedo Los controles no funcionan Algo me dice que estoy en graves problemas Programa especial de Navidad ¿Y esa nave qué? Es, es un meteorito Un meteorito Será mejor que te revisen los ojos O vengo Ya cállate, mojón Basta, ineptos Atrapen esa nave antes de que escape O pondré sus cabezas en órbita A la izquierda, señor A la derecha, sí, señor, espíritu A la izquierda, a la derecha Oh, no Deje de atrapador Y me persigue ¿Qué pasa? El espía celeste de pronto se elevó por sí solo Miren, Esqueletor va tras el espía celeste Entonces He-Man irá tras de Esqueletor Por el poder de Greyskull Ya tengo el poder Tengo la sensación de que mi hermano podría necesitar ayuda Atápelo, recójanlo Estás tratando de tomar más de lo que puedes manejar Ya casi lo tenías Ya casi lo tenías Yo era quien lo tenías Oh, no ¿Saben una cosa? Estas garras necesitan manicure Torpes, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, monodordo ¿Se han dado cuenta? Es imán el que está allá afuera Cállate El que va a oírnos Eso es Adiós a las garras Usen las correas de tracción Que no escapen Correas de tracción Oh, no No puedo liberarme Parece que necesitas ayuda, hermano Hermana, justo a tiempo Como siempre Vamos a introducir un poco de aire fresco ahí ¿Estás lista? Uno Dos ¡Tres! ¿Cómo haré para que bajé esto? ¿Me servirá un hechizo? ¿Por qué no? Espías en este, espías en este, serrepeces, mi curo Bájame en un sitio seguro Oh, no ¿Y ahora qué voy a hacer? El espía celeste está mirando hacia el espacio Se nos escapa ¿Qué estás haciendo, hombre lagarto? Querido amo El piloto automático Nos está regresando a la montaña Serviente ¿Qué? Entonces tomen esto No necesito un paracaídas Eso es lo que tú crees No necesito un paracaídas No necesito un paracaídas No necesito un paracaídas Temo que hemos perdido tu espía Celeste Por suerte no iba nadie en él Nunca debí subir en esta cosa Nadie sabe que estoy aquí No logro entender cómo la nave pudo despegar sola Tal vez el rayo rastreador la localice Ya va más despacio Ay, qué bueno, he vuelto a casa Oye, eso no parece eterna ¿Me voy a estrellar? ¡Voy! ¡Ay! Estuvo cerca Creo que debí abrocharme el cinturón ¿Dónde estoy? En este sitio hace mucho frío ¡Auxilio! ¡Auxilio! Alguien está en problema Será mejor que investigue ¡Y ya! ¿Qué aracoles quedarán enterrados bajo esa avalancha? ¿Qué hechizo puedo usar? ¿Qué tal este? Niños, niños Se deben elevar En otra ocasión ¡Vendrán a jugar! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Bájanos! ¡No, no, 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 no! ¡Digan eso, no! Bueno, ¿qué haces? Rompiste el hechizo Y díganme ¿Qué están haciendo aquí solos en la nieve, eh? ¿No tienen miedo? Cortábamos un árbol de Navidad ¿Un qué? ¿Un árbol de Navidad? Hasta que nos perdimos ¡Ay! No llores En realidad no están perdidos Ustedes me encontraron a mí ¿No es así? ¿Te... ¿Te encontramos? Sí, yo soy el que está perdido Mi nave se estrelló allá Venga, se las mostraré Tal vez podamos hallar la forma De llevarlos a salvo con sus padres Activaré el rastreador En solo un... ¡Don Khan! ¡Adam! Tenemos un grave problema ¿Qué sucede? Es orco Ha desaparecido ¿Desapareció? Sí Y acabamos de encontrar su libro de magia afuera ¿Dónde? Cerca de la torre de la nave ¿La torre de la nave? ¡Oh, no! Debe haberse ocultado en el espía celeste Y accidentalmente encendió los motores Tenemos que encontrarlo ¿Qué es eso? Creo que es un platillo volador No, es solo un espía celeste Vamos adentro a calentarnos Dijeron que buscaban un árbol de nulidad ¿Qué es eso? En primer lugar no es una nulidad Es decir, no es un árbol de nulidad Es un árbol de navidad Y es para celebrar la navidad ¿Qué es la navidad? Todos saben lo que es la navidad Yo no Es cuando recibes muchos regalos ¿Regalos? Creo que me gustará la navidad Los obsequios son parte de ella Pero también es una época en la que todos piensan en la paz Y en la buena voluntad hacia los hombres Eso fue lo que dijo el ángel ¿Ángel? Ahora sí ya no entiendo No, es muy sencillo Te lo aseguro Mira, si realmente no sabes de la navidad Te contaremos toda la historia Hace mucho, mucho tiempo Ya lo tengo Ahí es donde aterrizó el espía celeste Pero, esas son las coordenadas de la tierra Porco aterrizó en la tierra ¿Estás diciendo que nunca volveremos a verlo? No, Tila Mi rayo transportador podría hacerlo venir El problema es que necesito un cristal de agua de Kerium para impulsarlo Y no hay ninguno en Eternia Pero tal vez en Eteria sí Sí, es posible Bien, si está en el agua Mermista podría saberlo ¿Crees que Shira podría hablar con ella? Creo que eso podría arreglarse Y los tres reyes magos siguieron a la estrella hasta que por fin llegaron a Belén ¡Ay, qué bonita historia! Pero en los obsequios dijiste que había obsequios en Navidad Bueno, esa es la parte divertida Vamos a contarle de Santa Claus Yo le contaré ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe, hermana? No, Adam Si algo llegara a ocurrirme, te necesitarán aquí Bien, solo asegúrate de que no te pase nada Eres mi hermana favorita ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! ¡Shira, Shira! En vísperas de Navidad, Santa engancha sus renos y vuela por todo el mundo Llamándoles obsequios a los niños y niñas ¿Obsequios? Creo que me agrada ese Santa ¿Puedo conocerlo? ¡Oh, no! Él solo te trae obsequios cuando estás dormido ¿Cuando estás dormido? Bueno, con tal de que me los traiga Ahora cuéntame de los cascabellos Dirás los cascabiles Es decir, cascabeles ¡Shira! Y si no encontramos uno No hay forma de hacer volver a Orko ¿Un cristal de agua? Sí Sé en dónde hay uno, Shira Pero no va a ser fácil de conseguir Está en un profundo estanque cerca de las viejas ruinas Y es vigilado por el monstruo bestial El monstruo bestial existe Creí que solo era una leyenda El monstruo bestial no es una leyenda, Shira Existe Y es muy peligroso Pero si trabajamos juntas Buena idea Nos vemos en las ruinas Si puedes mantener a la criatura fuera del estanque lo suficiente Yo encontraré el cristal de agua para ti Gracias, mermista ¡Vuela, Sweet Wind! ¡Vuela, Sweet Wind! Así que este es el estanque del monstruo bestial No parece que haya nadie en casa Hay alguien en casa El monstruo bestial Manténlo lejos tanto como puedas, Shira Haré lo que pueda Sí, sí Esas ruinas no lo detendrán mucho tiempo ¿Dónde está Mermista? Lo encontré Gracias, Mermista Estoy feliz de haberte ayudado Buena suerte Espero que esto haga volver a Orko Nunca lo hubiéramos encontrado sin Mermista ¿Qué es eso? No lo sé Pero parece que también encontramos otra cosa ¿Qué crees que sea? Una especie de sensores Es un robot Es un robot Bien, Swiftie Ahora tendremos que escapar de esas cosas para llevarle el cristal a Manatams Cuidado, Swiftie Cuidado, Swiftie Están cambiando de forma Qué malvados robots Sí, malvados y muy peligrosos Les dicen los monstruoides Nuestros pequeños amigos, los manchines, me hablaron una vez de ellos Temo que no será la última vez que veamos esas horrendas cosas Y ahora, vámonos de aquí Espada en llamas Mejor aléjate, Swiftie Esto se va a calentar un poco Ahora llevémosle el cristal a Manatams Aún cuando el cristal funcione, necesitaremos ayuda de Orko Espero que recuerde pararse en la luz ¡Ah, está funcionando! Ahora depende de Orko Navidad, Navidad, la caña, Navidad ¿Qué es eso? No lo sé Yo tengo miedo No te preocupes, Manatams Dijo que tenía un rayo transportador ¿Qué me dijo? ¡Orko! ¡Ah, ya sé! Que nos paráramos ahí No te asustes, Alicia Yo sé lo que es Tomemosle las manos y vamos ahí ¿Dónde está? Ahí está No, ahí están ¡Hola! ¡Orko! ¿Quiénes son tus amigos? Ellos son Alicia y Miguel Nos alegra que estén a salvo ¿Pero qué pasó? Me hice una larga historia Todo comenzó cuando entré al Espía Celeste Hay una gran perturbación Un nuevo espíritu de bondad Ha llegado a Eterbia El poder del primer Orpiano Puede verse amenazado Llamen al Espíritu de la Tierra Y abordan De inmediato Esa es la historia Y aquí estamos No puedo creer, Orko ¿Realmente te estrellaste en la Tierra? ¿Volveremos a casa a tiempo para Navidad? No estoy segura ¿Duncan? No puedo asegurarlo Podría tomar algunos días Recargar el cristal de agua Pero nos perderemos la Navidad Tengo una idea Todavía faltan unos días para Navidad Pero el cumpleaños de los gemelos es mañana ¿Por qué no combinamos la celebración de su cumpleaños Con una enorme fiesta de Navidad? Eso estaría bien ¿Pero qué pasará con Santa? ¿Él podrá encontrarnos? Desde luego, Alicia No te preocupes ¿Quién es Santa? ¿Quién es Santa? ¿No sabes quién es Santa? No puedo creerlo Todos saben quién es Santa La llegada a Eternia Del espíritu de la Navidad Podría amenazar mi reinado No necesito más buena voluntad Ni hermandad En este planeta Encuéntrenlo Y aplásterlo No temas, gran amo Yo eliminaré a ese A ese espíritu de la Navidad Antes de que pase otro día ¿Tú? Pero si ni siquiera puedes dominar a esa musculosa mujer Un momento ¿Qué me dices de cómo He-Man te maneja a ti, Cerebro de Huesos? ¡Cerebro de Huesos! ¡Tú eres un ridículo remedio de villano! ¡Silencio! No me hagan perder el tiempo Quienquiera que elimine Para el espíritu de la Navidad de Eternia ¿Será bien recompensado? ¡Ese seré yo! ¡Eso lo veremos! Dime Alicia ¿Cómo te sientes aquí en Eternia? Todos son agradables Pero extraño a mamá y a papá ¡Ah! No estén tristes niños Pronto estarán en casa Y hasta entonces Haré que esto parezca primavera ¡Flom Perfuma! La Navidad es en invierno ¿En invierno? ¡Oh! ¿Lo tendrás en un parpadeo? ¡Perfuma es maravilloso! Tenemos el decorado perfecto Para mi nueva canción de Navidad ¡Cantemos! Love and caring Peaceful bliss Joys of sharing Happiness Christmas spirits Christmas spirits In the air Eternia And everywhere Don't you feel it Feel that you're apart Christmas season Then is the time Of your heart ¡Ese es el espíritu de la Navidad! ¡Ahí están! Tenéis un rayo de tracción ¡Es hora! ¡Corran! ¡Acelo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hágalos! ¡Abusivo! ¡Te arrepentirás Espera que Gima Ni siquiera se entere ¡No te saldrás Con la tuya! ¡Los atrapamos Samo Carrero! ¡Magnífico! Llévanos de vuelta A Eteria No pudimos alcanzar a Orko Ni a los niños Ordak me congeló Con su rayo ¿Pudieron seguirle la pista? Sí, al principio Ordak los estaba llevando A Eteria Pero no sabemos Dónde están ahora Lo primero que tenemos Que hacer es encontrarlos Cierto Consultemos a Picablo Tal vez su multivisión Puede ayudarnos A encontrar a los niños Los monstruoides Será mejor irnos de aquí ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué los detuviste? Estos prisioneros Iban a ser entregados Al primer ordeno Los prisioneros Se quedarán Tú, vete No pensarás Que voy a dejarlos No me interesa Lo que creas Tienes 10 segundos Para reunir A tus horribles compañeros E irte ¿Qué? Ningún montón de tuercas Me ordenará ¿Qué hacer? Cien Nueve Ocho Siete Por otro lado Tengo un asunto urgente En otra parte Solo espera Que el primer ordiano Se entere de esto Pongan a los detenidos En prisión Cuando el primer ordiano Venga por ellos Nos encargaremos de él A tus órdenes Número uno Sabemos que los niños Están en la zona del terror Pero no sabemos dónde Trataré de ayudar Ya los veo Fueron capturados Por los monstruoides Sabía que tendríamos problemas Con ellos Sí Pero el pequeño pueblo de los robots Ha ido a rescatar a los niños ¿El pueblo robot? ¿Te refieres a los manchines? Justamente Y necesitarán ayuda Los monstruoides son muy poderosos No te preocupes No te preocupes, Pica Blue Nosotros los arreglaremos Vamos, hermana Este es un gran río Y todo por mi culpa No lo es, Orco Tú tratabas de ayudarnos Bueno No hice un buen trabajo Hola ¿Quién eres tú? Me llamo Cortador ¿Y tú? Yo soy Orco Y ellos son Alicia y Miguel Pero... ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Somos los manchines Los monstruoides son nuestros enemigos Venga Vamos a sacarlos de aquí ¿Pero cómo? La ventana tiene barrotes No me llaman Cortador por nada Observe Vaya, qué bien Salgan, rápido Mi primo nos espera ¿Quién? Mi primo Aquí viene ya Vaya, qué rápido No le dicen sí, pero en paz ¡Solten! Hay un monstruoide justo aquí a la vuelta ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¡Ajá, Maricu! ¡Cuántense! Todo se preocupen Él no puede alcanzarme Observen esto ¡Yuhú! Atrápenlos Creo que estamos en peligro Regresenlos a las celdas Y a los manchines con ellos Eres muy bueno dando órdenes, boca de fierro Vamos a ver qué tan bueno eres para obedecerlas Aléjate de mis amigos ¿Es que, man? ¡Deténganlo! Guarda tus garras para rascarte Perdona que tenga que atarte así La criatura humana está sola Denle una lección Creo que tú necesitas una lección de matemáticas, cabeza de hierro Espada ¡Enlazo! Torpe, torpe, torpe Lo que le funciona a mi hermana me funciona a mí Monstruoides Monstruoides Ataquen a los intrusos Sí, pero Será mejor llamar a nuestros primos He-Man y Shira necesitan ayuda ¡Diviento! Orko ¿Por qué no buscas un sitio seguro para los niños? De acuerdo Parece que nos llevan mucha ventaja ¡Ah, no! No creas, He-Man Es Cortador y los manchines Adelante, Cortador Enviaremos a los Monstruoides al patio de chatarra Justo donde deben estar ¡Vamos a los niños! ¡Oh, mira! ¡Un pelito manchín! Qué lindo está Ahí están El primero Rihano me recompensará grandemente Si le entrego a esos dos niños terrícolas ¿Qué pasa? ¡Al fin los atrapé! ¡Suéltalos! Bueno, mientras más grandes son, más duro cae Gracias por tu ayuda Nosotros Dijiman, Shira ¡Mira! ¡Skirito se lleva a los niños! Eso vamos a verlo ¡Sed Queen! ¡Oh no! ¡Nada de eso, Shira! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Capturé a los dos terrícolas! Ahora nada puede impedirme que los entregue al primer Rihano No estés tan seguro, Cabeza de Huesos ¿Oíste qué? ¡Es Ordon! ¡Rayos! Él tiene la recompensa para sí mismo ¡Bien pronto me encargaré de él! ¡Ese bandido con cara de calavera ha dañado mi nave Ahora tendré que regresar Pero antes Me aseguraré de que no llegue a ningún lado ¡Ay mamá! ¡Estamos cayendo! ¡Me las vas a pagar, Ordak! ¡Tendremos que aterrizar en esa nieve! ¡Sed Queen! ¿Te encuentras bien? Sí, pero... ¿Dónde están los niños? Skeletor huyó con ellos Pero no te preocupes Ahora que estás libre Los recuperaremos ¡Vamos hermano! ¡Ay! Detesto a ese Ordak Va a regresar con refuerzos Pero ya no estaremos aquí ¡Caminen niñitos! ¡Nos espera una larga caminata! No... No creo que podamos movernos Señor Hace mucho frío Dije que caminen ¡Caminen! Por favor, señor Sea bueno Es época de Navidad ¿Época de Navidad? ¿Y qué es eso? Es la... La estación del amor Y la alegría Y bondad Así que eso es la Navidad Con razón El primer Ordia No quiere deshacerse de ella La época de amor La bondad La alegría ¡Ay! ¡Qué repugnante idea! ¡Bien, niñitos! Aquí no hay espíritu de Navidad Así que muévanse antes de que Horda regrese Lo... Lo siento, señor Pero es que tenemos mucho frío Así que tienen frío ¡A demonios! Oh, gracias, señor Ya siento calor Gracias, señor esqueleto Es muy amable ¡Ay! Nunca digas esa palabra cerca de mí Ahora caminen ¡Oh, aguarde! Tengo que llevar a Wendy ¡No! ¡Oh! ¡Déjala! Pero se congelará ¡Pobrecita! Dije que la dejes ¡Muévete! Por favor, señor ¡Demonios! ¡No, señor! ¡Demonios! ¡No sé lo que me está pasando! ¡Ay! ¡Sea lo que sea! ¡No me agrada nada! ¡Ay! ¡Déjale la mermelacara, sucio perro! ¡Aléjate de mí! ¡Me estás mojando! ¡Aléjate! ¡Ay! ¿Cómo podemos salvar a Wendy, señor esqueleto? ¿Por quién me tomas? ¡No soy bueno! ¡No hagas eso! ¿Quiere que la cargue? ¡Eh! ¡No, no! ¡Iremos más rápido si yo la llevo! ¡Pero cuéntame más acerca de esa Navidad! Bueno, es una maravillosa época del año Todos se divierten mucho ¿Es decir que anda peleando? ¡No, no! ¡Se divierten! ¡Las peleas son divertidas! ¡Me encantan las peleas! ¡Y se intercambian regalos! ¡Y cuando los abres estallan, ¿cierto? ¡No! ¡Son obsequios bonitos! ¡Bonitos! ¡Eso no me parece muy divertido! ¡Uy! ¡Au! ¡Una bestia de nieve! ¡Rápido, atrás de mí! ¡Se acabó la bestia de nieve! ¡Oh, gracias, señor esqueleto! ¡Usted nos salvó! ¡Es maravilloso! ¡Lo quiero mucho! ¡Uy! ¡Miren! ¡No soy bueno! ¡No soy amable y mucho menos maravilloso! ¡Y voy a entregarlos al primer orciano! ¡No faltaba más! ¡Ahí está! ¡Por favor, señor esqueleto! ¡No queremos que nos lleve el primer orciano! ¡Por favor, no! ¡Déjalos ir, cara de hueso! ¡Chira y jimán! ¡Rayos! ¡Nos llevaremos a esos niños! ¡No! ¡Yo me llevaré a esos niños! ¡Orda! ¡Rayos centellas! ¡Así es, esqueleto! ¡Supuse que vendrías aquí! Cuando ustedes hayan terminado, nos llevaremos a los niños. ¡Ahora entrégalos! ¡El primer orciano sabrá quién es el número uno! ¡Son míos, Orda! ¡Doy! ¡Te diste a ti mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora yo me llevaré a esos santurrones! ¡No si podemos impedirlo! ¡Mejor aléjense, niños! ¡Orco, ve con ellos! ¡Enseguida! ¡No vas a entregarlos al primer orciano! ¡Olvídalo, jimán! ¡Los muy tontos se están entregando ellos mismos al primer orciano! ¡Orco, pero qué es eso! ¡Es el primer orciano! ¡Ven, Shira, debemos detenerlos! ¡Robots, ataque! ¡Resiste, Orco! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Es suficiente para ti! ¡Toma! ¡Atrápalo, hermano! ¡Gracias, hermana! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Ahora vamos por los niños! ¡Ya es tarde! ¡El primer orciano los tiene! ¡No! ¡No, y... ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡No sé qué me está pasando! ¡Pero tengo... ...que salvar a los niños! ¡Demonios! ¡Ese esqueleto ortañó mis máquinas! ¡La nave del primer orciano ha caído! ¡Vamos, Shira! ¡Creo que el primer orciano se va a disgustar conmigo! ¡Me has puesto curioso, Skeletor! ¡Muy curioso! ¡De verdad! ¡Rápido, Himani! ¡Enviemos a este buscabullas a su casa! ¡Tienes mucha razón, Shira! ¿Lista? ¡Arriba! ¡No! ¡Rayos! 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 Con esto tendrá el primer orciano por un rato. ¡Skeletor! ¡Skeletor! ¡Lo salvó, señor! ¡Lo salvó, señor! ¡Muchas gracias! ¡Él lo salvó! ¿Skeletor lo salvó, niños? ¡Sí, sí! ¡Así fue! ¡Quisiera saber por qué! ¡Oh, creo que no me siento bien! Creo que te invadió el espíritu de la Navidad, Skeletor. Skeletor, te hace sentir un hombre bueno. ¡Pero a mí no me gusta sentirme bueno! ¡Soy malo, malo, muy malo! Skeletor, no te preocupes. La Navidad solo llega una vez al año. ¡Ay, qué susto me habían dado! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Es una lástima que no puedan quedarse a la fiesta, pero seguramente sus padres los extrañan mucho. Nosotros también, pero Madame Tarn dice que estaremos pronto en casa. Así es, Miguel. Estarán en casa justo a tiempo para recibir sus regalos. ¿Listos para irse? Aguarden. Wendy, ve con Adora. ¿Quieres ocuparte de que Wendy regrese con los manchines, Adora? Desde luego, Alicia. Y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y gracias! Gracias al cielo que volvieron. Estábamos tan preocupados. ¡Oh, papá, mamá! ¡Fue estupendo! Fuimos a otro planeta y... ¡Oh, Miguel! ¡No inventes historias! Mañana podrán contarnos dónde estuvieron realmente. Estamos felices de tenerlos en casa a salvo. Pero sí fuimos a otro planeta, mamá. ¡En serio! Y conocimos a Orko y Santa Claus nos dio estos cinturones. ¡Ja, ja! Ya, ya, Alicia. No sé de dónde sacaron esos... Esas cosas, sean lo que sean, pero ya es hora de dormir. Está bien, papá. ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad, jovencita! ¡Feliz Navidad! ¿Ah? Hermano. ¿Por qué no me lo dijiste? Todo el tiempo supiste que era yo, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¡Feliz Navidad, hermana! ¡Feliz Navidad a todos! Así fue como llegó la Navidad por primera vez a Eternia. No todos celebran la Navidad, pero el espíritu de la época navideña está dentro de todos nosotros. Es una época de amor, alegría e interés. ¡Y de obsequios! Los obsequios son bonitos, Orco, pero la Navidad significa mucho más que eso. Lo sé, la Navidad es una época de paz, cariño y felicidad. Así es, Orco, pero dime a ti que te haría feliz esta Navidad. ¡Muchos obsequios! ¡Oh, Orco!